Muy buenas noches. Bueno pues, el actor británico Charles Chaplin decía, Aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana. ¡Role! ¡Me encanta! ¿Y qué tal es, Alivia? La vida es como una obra que no permite ensayos. Canta, baila, ríe, llora, pero sobre todo, vive intensamente, antes de que baje el telón. Muy buena frase. La vida de un actor no comienza en los escenarios, sino cuando se abre el telón y descubre lo que en realidad quiere ser. Muy buenas frases. Los nominados a Mejor Primer Actor son... José Elías Moreno, ¿por qué no amarte? Estamos en donde tenemos crisis. Si se van a poner en ese plan es que van a ir. ¡Soy yo! Manuel Flaco Ibañez, ¿por qué, pobres tan ricos? Yo sé de un día se apareció aquí en esta casa para venirse a burlar de mi familia y de mí. Manuel Ojeda, por la gata. ¿Qué? ¿Quieres un caso, amiga? ¿Qué es lo que me gustan? ¿Qué es lo que me gustan con Dios para hacer tanto odio de tu parte? René Casados, por mi corazón es tuyo. ¡Soy yo, papá! ¡Los van a... 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video